Y tendríamos que ir a la cama a dormir Es que lo ves Deberíamos hacer caso a las tareas Porque los libros pone Tareas y muere Hola Chris Phil Hola Acabamos de comenzar Pero yo ya podría elegir una Ah mira, mira, ahora no sale lo del cuadro ni los libros Y en la habitación I need to go to bed Necesito ir a dormir Nuestra habitación está aquí ¿Puedes quitar la mierda? ¿No? Pues a dormir Son las 6 y 9 de la mañana O de la tarde Diría yo Apagamos la alarma ¿Dónde está la linterna? Ya me habéis cambiado de sitio la linterna Aquí está la linterna Cogemos la linterna Tranquilamente Y con la luz apagada Nos vamos a la ducha ¿No ves? El secreto está en los libros Nos vamos a dormir O sea, a duchar Nos duchamos Nos duchamos Y ahora toco esto Que esta pista sí que me la dijo Tutu Me dijo Dúchate Y luego la caja Vale, ahora hay que buscar las llaves del coche ¿Ves? Haz las tareas y muere Luego le pone Elige sabiamente Y se puede elegir Un cuadro Pero nos pasan cosas Así que vamos a seguir Y busquemos la llave Aquí está el muñeco Y las llaves del coche Aquí Ahora nos dice Que lavamos los platos Lavamos los platos Con calma y tranquilidad Platos fregados ¿Ahora qué? Dime la frasecita Ok Sería Y tengo que ir A trabajar ahora Va a desaparecer también La tengo que mirar hasta el final Como la última vez Si le doy a la espalda ¿Qué pasa ahora? Hija de puta ¿Pero cómo quieres que encuentra? Hola, Tutu Vamos a ver No veo nada Me va a pillar Es que es imposible Te tienes que quedar a oscuras Ah, coño Que tengo la linterna Estoy gilipollas Han bajado los plomos Han bajado los plomos Luz, por favor Ha dicho que nos tenemos que ir a trabajar ahora ¿Qué caras requerías? Vale, vamos a ver La respuesta está cerca Hola 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 No entiendo por qué no se escuchan los beats Sí, sí que lo he escuchado Yo ahora mismo lo acabo de escuchar No, Bubba No jugar al Roquetil a las 9 No, ¿pero qué? ¿Por qué ha venido? ¿Por qué ha venido? Alexa, pon las luces... Alexa, pon las luces rojas Gracias Vamos a ver Otra vez ¿Por qué coño ha venido? Cállate No entiendo el mecanismo del sistema este Y esa es la que hace... Que es la que viene a por mí Puta ¿Dónde está el misterio? Porque ahora nos tenemos que duchar Y luego tocar la caja Vale Eso me ha quedado claro Tú no lo escuchaste Yo, si te fijas, dije rápidamente Hola, Tutu Porque escuché el... Pero es culpa de Twitch, ¿eh? Esas cosas No es culpa mía ¿Han cerrado la puerta? Vale, no hay nadie Mis llaves Vale, las llaves Las llaves del coche Eso ya no lo sabemos Pero es que ahora yo he fregado los platos Hola, muñecajo Antes de irme, fregar los platos Vale, va Fregamos los platos Es que no entiendo el mecanismo de esto Ah, lo que no escuché es la voz Es verdad No dijo lo de... Volví perros Volví perros I can't live for work now O sea, sí Tenemos que irnos a trabajar Pero ha dicho que sin la tarjeta no podemos Hay que buscar una tarjeta o algo Aquí antes ha salido la niña Ya no apaga las luces Vale, a lo mejor hay que ir con la luz apagada ¿Pero por qué? No entiendo Vale, hay que ir con la luz apagada quizás Hay que ir con la luz apagada quizás Entonces Vale, dado dos Vale, vale, vale Dado dos Dado dos Dado dos No sé por qué me salen las luces ahora Vale, vale La linterna La linterna ¿Dónde está? ¿Dónde habéis dejado la linterna? Joder, es que voy a soñar Una vez soñé Que había un patio andaluz Vamos a ver ¿Dónde coño está la linterna ahora? ¿Os dais cuenta, no? Que el juego solo quiere hacerme daño ¿Dónde está la linterna? Acabo de encontrar De entrar a Cataluña Vale, vale Acabo de encontrar Cataluña Es lo primero que he leído Bien, me alegro Ya está cerca entonces Es verdad Habías dicho que llegabas a las nueve Primero a las ocho Y luego a las nueve ¿Dónde? Es que no entiendo ¿Dónde coño está la linterna? Ahora ¿Vosotros la veis entre toda la ruña y la mierda? Ahí está Vamos a ducharnos ¿Y las tijeras para qué serán? Vale, las dejo ahí Es que el juego del kebab Lo malo es que ha sido Lo de que hemos perdido la batidora Estábamos ya por fin Aprendiendo a hacer el kebab Qué bonito Me sigue resultando súper curioso La chica que ha entrado Súper simpática Casualmente Andaluza Y el juego andaluz Porque vamos No cabía duda Había un montón de banderas de Andalucía Por todo el juego Y ahora a las veintidós Llegarás a las veintidós Bueno, pero ya queda una hora y media Estás como una hora y diez Ayer hubiera aguantado A las cinco y media Que más o menos llegabas Pero ¿Puedo banear a un bot? ¿Qué bot? ¿De los que supuestamente están por ahí? No Déjalos Si no hacen nada Tú, Buban No toques nada Que ya está Mel ahora mismo Ahora mismo Mel En la encargada Las llaves No he cogido las llaves Aquí están Menos mal Que siempre las dejo en el mismo sitio Ahora Fregamos No A Mel no la banees Que Mel está Y es tu superior ahora mismo Que ha preguntado Si Bubba ha preguntado Si puede banear A uno de esos bots Que están como de observadores Del canal Pero mientras A mí me la pelan Esos bots Es que no me molestan O sea No sé qué hacen No sé qué afectan No sé si es bueno o malo Quitarlos Entonces Déjalos Siempre hay por ahí Vale Ahora dice que tenemos que ir a trabajar Pero me dice que apriete el botón 2 Porque si no Meh, meh Viene No va a salir bien ¿Lo ves como no era el momento? El 2 no es Es que ¿Sabes qué pasa? Y yo creo que cada partida Cambia el resultado Que cada partida Cambia el resultado Y a lo mejor El que se lo pasó Estaba en el 2 La respuesta Pero ya probamos a pulsar Varios números Y ninguno era la respuesta Luego hay que ir con las luces apagadas Siempre Es que Está muy convencido Eh, mira Esta no hay ahora Es que Elige sabiamente Vamos a ver A mí hay cosas Que me llaman la atención Vale, cuando dice mamá A lo mejor ya hemos hecho algo mal A mí hay cosas que me llaman la atención ¿Vale? Os las voy a mostrar Aquí tenemos Tres relojes enormes Y aquí tenemos Uno Cuatro pequeñitos Uno grande Esto es el número 5 Y esto es el número 3 Eh, momento La hora han cambiado Ahora son las 6 clavadas Es el número 6 Ahora Vale, vamos a fregar Y luego pulsamos el 6 ¿Lo ves? Cada día cambian las cosas Cada partida cambia Bubba ha escuchado temporalmente a Lurx durante 600 segundos Eh, Bubba Te he dicho que no toques nada Desbanea a ese bot Ahora mismo Y si vuelves a hacer algo sin mi permiso O el de cualquier otro mod Se te quita lo de mod Y se te vete a ti Pero es que me la pela Te he dicho No hagas Nada Mientras ese bot no haga absolutamente nada No hagas nada, tío Es así de sencillo Si no, prueba a banearte a ti mismo No, es que en cada puto día Tiene que aparecer a hacer una buba litiedad En cada juego En cada gameplay que tengo Hay una vez que me giro a cámara A reñir a Bubba Porque no hay un puto día En el que no quieras ser el protagonista Joder, le digo No, claramente Hay más gente mod por encima de ti ahora mismo No hagas nada Como me siga calentando Te lo voy a quitar ya Coño Si fallo en esta Te lo quito Gua, chaval Es que no tienes más suerte Porque te llamas Adrián Ya tenemos la llave Para irnos a trabajar Ya soy feliz Que te calles Bubba Vámonos Pero que Era todo un sueño Nunca me había ido a trabajar Las llaves La linterna Ahora tendré que ducharme de nuevo Porque claro Todo ha sido un sueño Ah, pues no Sí Antes la mañana estaba llena Hemos vuelto a empezar Ah, pues yo había ido Cerebro perfectamente Keep having That strange dream He tenido un sueño extraño ¿No? Por favor Mel y Adolfo Que vais muy bien con el inglés A cada frase Necesito que me matizéis Si no me he equivocado A la hora de leerla Incluso si os adelantáis Y me decís Adri pone esto I should wash The dishes before I go O sea, que fregue A ver me está diciendo Que fregue Como antes Joder, aquí está la casa He hecho una mierda, tío No te preocupes No te preocupes Adolfo Si no puedes No puedes Yo creo que debería fregar Eso pone Vale, gracias Gracias, buba Yo, I haven't Eh, youk I haven't Mierda, no he leído todo Los dados ya no están No, no, no Me he dado cuenta yo también Cuando pasa por ahí Es que han cambiado muchas cosas Ahora el puzzle es otro Y no sé que ponía En la última frase Que me ha dicho Eso es Ok, I can't live For work Vale Pero me dirá Que necesito la tarjeta Pero antes allí No había profundidad I feel like I should look back Once more Before I leave ¿Cómo? Sí, no, no Aquí se han montado Una buena Vale Hmm I was Joder Es que van muy rápido Las frases Ya, es que van muy rápido Las frases Y encima no se quedan ahí Para que las puedan leer O algo así Bueno, hemos avanzado Ahora iremos a A la A la pizzería A trabajar Que pasa Otra vez Me Hostia Hemos cambiado de lugar Empezamos el juego I have I have Sandwich order Hello ¿Eh? 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 una linterna o algo ahí por aquí había un muñeco haciendo voodoo por ahí madre mía esto tiene más habitaciones que la hostia cerrado hay una cámara ahí hay una cámara, seguro que hay una habitación donde hay y ese punto azul un cuarto de baño vale, y aquí no hay nada aquí no, no hay nada no corras, no corras pasa de la habitación loca cola un delfín un tobogán le falta un tobogán aquí tenemos una tarjeta bien, bien esto es lo que me encanta de estos juegos el ir descubriendo cositas poco a poco vale empieza el juego vale, esto será lo mismo habrá que ir moviéndose todo el rato por la casa ah, no, no quiero más puta a ver, a ver no entiendo por qué ha venido esa niña ahora por qué qué hay que hacer cuando viene la niña llamando a su madre a lo mejor no hay que correr vaya, por favor bot, por favor de verdad ahora estáis descubriendo que hay gente en la calle es que cariño, no se puede hacer las cosas así no te entiendo don't move vale eso es el del otro día y la muñeca de ahora que hay que hacer con la mamá que no te vea no cruzarte en su camino mira, tarjeta de la habitación 2 de puta madre vámonos de aquí un mapa vale, estamos aquí si veníamos de ahí tenemos que seguir pasillo para salir esto es la habitación 3 me cago en la mar no corras que te oye antes se ha ido por ahí vamos a la habitación 2 estaba en el baño, ¿no? aquí, no no, aquí hemos encontrado mierda aquí vale ¿a quién coño será aquí? es de la pintura verde, seguro vale nada hay que encontrar otra llave la de la 3 la de la habitación 3 su puta madre vuelve ella no, no vale, vale acaba de pasar acaba de pasar no esto es donde antes puta niña de mierda no hostia la he quemado ¿cómo lo he hecho? vale estamos aquí ¿dónde coño está la tarjeta? ya no sé ni en qué habitación estamos metidos esta es la habitación 2 ¿no? sí por favor por favor vale fuera os vais del comedor no te vas solo tío ¿preferéis estar solos a estar aquí juntos todos y tú ahí ladrando ¿no? yo entiendo entiendo que hay cosas afuera pero no podéis estar todo el rato ladrando cariño van a estar haciendo tambores todo el rato van a estar haciendo cosas y vais a sentir gente no podéis estar nadando todo el rato vale no pasa nada mis chicos mis chicos había ya ahí por favor disculpad eh hoy es un día entre que yo estoy estresado eh mira que me he sentado feliz aquí hoy al contrario de ayer hoy ya me he sentido una chuna puta mierda y salí todo bien y hoy me he sentado todo feliz y voy a salir regular hoy es uno de esos días de quejas y quejas ¡eh! ¡sou puta madre! ¡eh! ¿has dicho buba? yo que sé yo que sé yo ya no sé ni lo que he dicho yo no sé ni lo que he dicho en eso que empieza todo a cambiar de colores vale sabemos que el muñeco no hay que moverse vamos a ver en el área 2 tenemos que encontrar la llave del área 3 aquí no entiendo abro está muy guapo tío una linterna una linterna gracias vale habéis visto que venía algo ¿no? siguiéndome aquí está la tarjeta mírala justo 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 lo sabíamos hay que salir de aquí estamos en el 3 ¡vamos! ¡vamos! hay muchos muchos diferentes yo lo que más alegria me da es que las pilas de la de esto no se acaban tampoco he visto habitación 4 pero ¿cómo que cagaste? no, no, no no la he cagado está todo bien está todo bien está todo bien estoy bien estoy bien estoy bien la caja la caja no está ahí pero ¿qué? salgamos de aquí ¿quién ha parado la caja? se acaba de esfumar aquí se acaba de esfumar tío hay muchos diferentes vamos a ver calma con D aquí no he encontrado la tarjeta 3 ya la hemos cagado hostia hostia estoy muerto no sé he acabado yendo hacia donde estaba él pero tengo que tocar las cajas o no tendría que encontrar otra llave ¿no? tendría que encontrar otra llave ¿verdad? claro tendría que apagar yo la cajita porque si no vienen ellos y la apagan entonces ahí ya la he cagado ahora se enchufará otra vez vale ya sabemos dónde está la puerta 4 ya sabemos dónde está la puerta 4 ya la hemos encontrado hay que encontrar la llave 4 es que aquí ya había encontrado antes una llave no te comiste la puerta no hay que hacer ruido a lo mejor no hay que hacer ruido a lo mejor hombre me gustaba más la casa no, aquí ya habíamos estado antes mierda pero aquí por ejemplo no hemos encontrado ninguna tarjeta en esta habitación hay que encontrar la tarjeta 4 la tarjeta 4 Taratatatatatatatatatatatatra Hola ¿Cómo estás hermoso? Vamos a ver esta es la habitación en la que debería estar ¿no? Pero a la vez Tampoco pienso que sea aquí Que voy a buscar por aquí Mientras el otro te está persiguiendo El chulmanteca es este Mierda, ya viene, ya viene No sé ni por dónde Esta puerta no la hemos visto ¿Estamos en el 2 ahora? ¿Qué? No estoy entendiendo nada Hay que encontrar la llave 4 La llave 4 Lo siento niño, no hay mamá ¿Cómo haces tú para cambiar el título? Ah, bueno Arreglaos entre vosotros ¡Coño! ¡Coño! Esto es lo que necesito yo Una de estas ¡Hostia! ¿Pero qué clase de gente Trabaja aquí? Vale, no te preocupes Mientras no cambias La categoría del juego El título El título ¿Qué bloque? ¿Qué bloque? Me pilla, ¿verdad? Corre más que yo ¿Verdad? ¡Joder! ¡Gran puta! Ole, ya me lo he pasado Es verdad ¿Ya te has pasado el este? ¡Ole! ¿Y te ha gustado o qué? A ver Vamos a ver Estamos en la habitación 3 ¿No? ¿Dónde coño estoy ahora? Área 3 En el área 3 Supongo que tendríamos que encontrar La tarjeta del área 4 Pero claro ¿Y si en realidad no? ¿Y si dejamos esto sonando? Nos atrapan, ¿verdad? Y el que lo atrapa Ahora vendrá por mí ¿No? Que es el verde Que corre ¡Ay! ¡Escucho! Vale, vale Efectivamente Cuando no apagamos Cuando no apagamos La musiquita Viene el tipo de verde Y nos persigue Vale Eso lo tenemos claro Vale Vale ¡No! ¡Oh! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Está ahí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No puede ser No puede ser Historio, te me siento sensible Sí, bueno Camino se separan ¡Uf! ¡Hombre! Bueno, no voy a decir nada Que a lo mejor hay gente que se spoilea Pero yo pensaba Que iba a ser más trágico El juego Y no Sí, sí, sí Me sé el final Me sé el final A ver Esta es la puerta 4 Que es donde encontramos la salida Pero Vamos a ver Pero La zona 3 es esta ¿No? No La zona 3 es donde estoy yo ahora Esto es la zona 4 Y para allá Zona 3 es amarilla Vale Zona 3 es amarillo Vale Pero es que hay Vale ¿Lo veis? Hay que volver para Para volver Hay que volver para entrar No tengo tiempo para vuestras Gilipolleces Hay que ir desde la zona 1 A la zona 3 Habían dos puertas diferentes Estamos en la zona 1 En la zona 1 había una puerta Hacia la zona 3 ¡Guau! Acabo de encerrarla Chaval Ahí está Aquí Qué bueno Acabo de encerrar a la niña Con dos cojones Vale En todo caso Aquí tiene que estar la tarjeta La tarjeta la encontraremos Por aquí Ya verás Vamos Tarjeta Por aquí tiene que estar Aquí está Aquí la tenemos Somos los Vamos La tenemos La tenemos La tenemos Ahora aquí está la niña Ahí está ¡Ay! Con su puta madre Me la encontré de cara Así quedaré libre del mal Lo bueno es que no tienes que empezar De super mega cero Cada vez que mueres Vale Qué guay Entonces ya estamos perfectos ¿Qué? No me lo puedo creer Tenemos que volver A volver A volver A volver 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 ¿Dónde estoy? Poco a poco Poco a poco Nechan Lo dicho Tenemos que volver atrás Para volver A volver Ha sido muy bien La primera Sabíamos que iba a ser difícil Volver A volver A volver A intentarlo Pero no es imposible ¿En qué momento Acaba en el váter? Por aquí Por aquí Por aquí La hemos vuelto a encerrar Qué buena es esa De encerrarla La primera ¡Ahhh! ¡Eja de puta, deja de puta, deja de puta, deja de puta, deja de puta! ¡Ahhh! ¡Vamos, vamos, vamos! Bien, bien, área 4. Y aquí decía que estaba el éxito, ¿no? Las luces. Estoy sudando y todo, ¿eh? Me cago en la mar. ¿Dónde hemos entrado por ahí? Vale. 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 O lo de las cajas no me lo esperaba, ¿eh? Vale, vale, vale. Digo, ¿dónde estamos? Vale, a lo mejor no hay que enchufar la luz. ¿Pero qué se supone que quieres que haga? Vale, ¿qué tenemos que hacer ahí? Si avanzamos, mal. A ver, a lo mejor hay que ir ahí... Con las luces apagadas. ¡Vamos! 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 ¿Y ahora qué hay que hacer? A ver... Necesitaría ver un mapa. Por donde ha venido ella. La verdad es que la cosa es por donde ha venido ella. ¡No! ¡Cuidado! Justísimo, justísimo. Casi, casi un segundito antes hubiera venido ella. Pero estamos en la misma, ¿no? En que hay que... Vale, y si enchufamos las luces, entonces... ¿Cuál es el problema? Y hemos descubierto que se la puede esquivar. Ahora no me vas a volver a salir nunca. ¡No! ¡No! Es un laberinto laberintioso Vale Yo creo que la luz hay que chufarla igual Me encanta como corran el arma Sí, sí No, no, no Izquierda y luego derecha ¿No? Izquierda Derecha Ahora derecha otra vez, va Ahí ya me ha pillado dos veces el bicho ese Así que ahí hay que girar otra vez, girar a la derecha Izquierda, derecha, derecha, ¿vale? Izquierda, derecha, derecha Vamos a probar así Izquierda Derecha 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 Derecha, derecha, izquierda Izquierda, derecha, derecha, izquierda Vale Izquierda, derecha Derecha, izquierda No, aquí me he intentado hacer una canción pero me ha salido como el culo Luego, lo de la luz no es ese, hay que enchufarlo Pero Me para mí que sí Para algo será, ¿no? Pero es que claro, pasa todo el rato lo mismo, pase lo que pase No, aquí me he intentado hacer una canción Derecha Derecha Ya hemos hecho izquierda, derecha 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 No, ahí era otra vez derecha, derecha Izquierda Izquierda Claro, tampoco hemos probado a seguir recto, ¿eh? Si esto no funciona es que no es por aquí Poco a poco Así quedaré libre del mal Ay, tranquilo y color right, everything's all right Vamos, vamos, vamos Estoy hasta los cojones de los sonidos en plan explosivos estos ¿Pero qué? Ah, digo, no se ha roto A ver, vamos a seguir recto Vamos a ver Recto, ni de coña Recto, ni de coña ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A que sigo? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Dónde estamos? ¡Vamos! Ten cuidado con el correr ¡Madre mía! O sea, necesitamos encontrar la llave de eso Ah, digo, como haya que abrir cada archivador Independientemente nos podemos morir aquí Los cajones sí, ¿no? ¡Eh, eh! La llave Llego en diez minutos ¡Olé! Me alegra eso Y muchísimas gracias por los pitazos Hemos avanzado bastante, ¿eh? Hemos avanzado bastante No sé si estabas conduciendo No lo he escuchado reírse Está jodido, ¿eh? Este está guapo Está mejor el 1 Mira, el 1 me gustó mucho, ¿eh? Una radio Joder, no me lo esperaba venir al cabrón No me lo esperaba venir Ni de coña Vamos a ver Vamos para allá ahora ¿Esto no es el principio? Sí, ¿no? Estamos en el principio Llevo todo el viaje aquí Vale, vale Perdón No, tú no Vale ¡Ay, joder! Me quedaron, Dios Vale, están todos sueltos Ahora por lo que veo Están todos sueltos Están todos sueltos Hay que ir rápido pasando el tiempo Hay que aguantar Aquí el tiempo pasa Real O sea, hay que sobrevivir aquí Sin que nos pillen, supongo Un momento No sé si saldrá por aquí No, aquí es por donde No, 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 no Hay que encontrar el patrón De qué cojones están haciendo Y por qué les pasa esto Va para allá ahora ¡Ay, joder! He ido directo por ella Qué pesadita la niña de la mamá, ¿eh? No, 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 no Es la que más miedo me da de momento Aún no sé Hacia dónde tengo que ir Tendré que moverme Por todas las habitaciones, ¿no? O sea, esto ya es Jauja, sobrevive Si tienes cojones A toda esta gente Que no sepan tu próximo movimiento, Adri Anda, ¿tenemos que buscarla? ¿Mismo mecanismo de la última vez? Vale Ojo aquí Ojo aquí Ojo aquí Ojo aquí Ojo aquí Ojo aquí ¡Shh! 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 ¡Qué susto me ha pegado! ¡Muchísimas gracias! TutuGamer por esa pedazo de sub para CasoPro que bien merecida se la tiene CasoPro me alegra mucho que te haya tocado la sub ¿Quién me falta? El tío que me iba siguiendo con la cabeza así... ¿No? ¡Muchísimas gracias TutuGamer! ¡Llevo 35 subs regaladas jajaja! Llevas un buen récord, un buen récord y de un día solo te hiciste ¡Placa! ¡30! Todo loco Y yo bien agradecido, la verdad ¡Ya queda poco! ¡Se me está acabando el tiempo! Me falta encontrar uno, ¿no? ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Otra vez? ¡Cuidado! ¡Callad! ¡Gracias! Pues verás el mes que viene sonrisa con cuernos Sonrisa con cuernos Tengo miedo, me falta uno por encontrar y no lo encuentro Se acabó el tiempo ¡Aaah! La puta muñeca me faltaba Entonces, ¿qué hay que hacer? Encontrarlos a todos Esto es un escondito como la última vez Pero hay que encontrarlos a todos ¡Hazte con to... ¡Hazte con todos! ¡Párguela! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Eso es que estoy cerca de mamá Ven aquí, una Vale, tenemos una hora Para encontrar... ¿A cuántos monstruos son? Que son seis Habíamos encontrado cinco, ¿no? Falta la muñeca El tipo Ah, es que la muñeca es difícil de encontrar en la maldita En la oscuridad Aquí tiene que haber uno, aquí tiene que haber uno Estaba aquí antes, estaba aquí al girar ¡Mierda! ¡Mierda! Vamos a ver que tú puedes Vamos a ver que tú puedes Vamos, va, 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 va Ahí tenemos a otro Claro que no hay que esperar, aquí hay que encontrarlos a todos Y no hay nada persiguiéndote hasta que los encuentras Más, más Ahí estás, tú Vale Llevamos tres Falta la muñeca Muchísimas gracias, de verdad, tío Me acabo de dar cuenta de todo lo que llevo Gastado Es que... Yo creo que ha sido el viaje en el coche Que te ha colapsado, tío Te ha colapsado y has dicho Necesito... Dar amor Y es que cuanto más amor das, mejor estás Y yo ya he dado mucho odio, la verdad Che, pero cuando das mucho odio, dejas mucho espacio para el amor ¿Dónde está la puta niña, escondite? No estás aquí, ¿verdad? No, vamos a morir otra vez No, tenemos tiempo, tenemos tiempo Somos la hostia Niña, niña No Así quedaré libre del mal También falta el... Vale, con esa ya serían dos Y la niña que se esconde Y Emily Y falta Emily también Que es la primera que hemos encontrado antes Y se me ha acojonado, que flipas Hostia, es que esta casa es mucho más grande Aquí está, jajajaja Falta la muñeca, falta la muñeca y Emily La muñeca y Emily Y lo tenemos Te quiero, tú, tú Pero no lo va a leer la cabrona ¿Ahora que me hace falta que lo lea? Yo solo doy lo que se merecen Ya empieza el mensaje y ya es en plan, qué bonito Che, vamos Por aquí ya he pasado antes, ¿verdad? Sí, 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 estoy hasta los cojones de pasar por aquí Ay, tranquilo, color right Otra vez en el almacén este de los cojones Que no había nadie En este almacén no he encontrado a nadie Debería haber uno aquí por lo menos La niña Oh, oh, oh Emilio Vale, vamos por la otra puerta ¡Emilio, coño! Ahí está la muñeca Solo falta Emily Solo falta Emily Emily, Emily, Emily ¿Eso será malo? No, vale, no funciona Vale, solo falta Emily, Emily, Emily Niños de mierda, son como cucarachas Perdón, son los nervios ¡Ah! ¿Y quién me falta? El de verde, falta el de verde El del traje verde Es tú Y ahora... ¡Bien, bien, bien! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Odia las puertas? ¿Odia las puertas? ¿Odia las puertas? ¿Ha dicho? ¿Está tan alerta? ¿Odia las puertas? Él odia las puertas Él Entonces no hay que abrir puertas ¡Oh! ¿Esto cuándo acaba? Él odia las puertas ¿Y empezamos aquí? Espera un momento ¿No será el de buscar? No, porque hay luz Es que no sé exactamente qué hay que hacer En cada misión Está tocando la puerta ¡Ah! Vale, parece que el enemigo aquí es el Pintaflice este Pero... Vale, el mensaje de él odia las puertas significa que mejor que no abramos ninguna puerta Por ejemplo Imposible 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 Después del final Exposible Solo empata gol del madrid empata la eliminatoria yo soy lo que veo que merece mereces por desgracia de momento no puedo darte más pero tiempo al tiempo y bastante que haces y estando aquí ya bastante que haces de verdad que sepas que me ha hecho mucha ilusión todo este esfuerzo que estás haciendo no solo tú sino todos los que estéis aquí apoyando de normal que parece que ahora es solo el que que tú tú arde de repente es el tal es que joder ha sido increíble que en uno de los momentos más jodidos me ha ayudado y joder no me lo esperaba y me parecía muy sorpresivo pero que simplemente los 10 que estamos aquí ahora mismo para mí me hace súper feliz ya te digo se hace mucho a veces también diciendo toma siga a este colega siga a este chaval muero ¿no? muero me pilla me pilla me pilla me pilla ¿qué coño hay que hacer ahora? vale a ver ¿qué coño hay que hacer ahora? ¿necesitamos encontrar una llave? ¿o algo? es que claro mi pregunta ahora es ¿qué debo hacer? encontrar una llave pero TutuGamer otras 5 tío ya ha llegado a 40 Dam Loco qué grande que Dam Loco se haya llevado una el Pro qué alegría se va a llevar el Pro y a mí haciendo eso que que haya gente que se alegre también mola mucho tío vale él odia las puertas odia las puertas porque no las puede abrir ay qué ruido más feo entonces significa que cada puerta que abramos tiene que ser cerrada para ponérselo más difícil pero ¿cuál es el objetivo ahora? ¿realmente? cierre todas las puertas cuando aparezca contra más puertas tenga cerrada mejor esta ¿lo ves? para esta puerta necesitamos una llave joder me ha pillado tío el grande bubo haciendo el el tutu gamerazo ha salido ya va a salir lo pongo yo también y este también el ya ha serprendido no vale no tengo claro qué tengo que hacer ahora para superar esto tío no sé si tengo que encontrar una llave no sé cuántas veces vamos a morir porque no tengo claro un objetivo sé que el gilipollas ese me está persiguiendo pero es que se veía delante los toques los se veían delante no detrás me tiene hasta los cojones es que no sé para dónde ir pero tutu gamer oxen qué alegre que se la lleve silas hombre qué bien que silas se la lleve en 45 mejor y no ha llegado a casa todavía o es una alegre de haber llegado a casa está extasiado es que lo ves chicos esto es lo que hace muchas horas de trabajo de verdad te lo agradezco tutu gamer tío vamos si te ocurra algo con lo que compensarte yo me dices hazme un baile con un pantalón que se mueve es que es imposible de huir de ellos es imposible es imposible es imposible si lo pudiera esquivar aún como antes a la niña pero no entiendo no entiendo qué tengo que hacer ahora para huir de cabronazo este te quiero tutu tío acabo de llegar acabo de llegar y yo que me alegro que llevas desde ayer no sé a qué hora exactamente empezaste a currar pero llevas desde ayer en carretera desde ayer rollo a las 5 de la tarde no sé si saldrías por la mañana prontito te lo agradezco mucho pero ahora si me buscáis seguro que debería hacer ahora os lo agradezco no hay puerta aquí me cago en teo hay que darle otra vuelta salí a las 6 de la tarde o a las 6 de la mañana pensaba que nunca me iba a tocar llevas 30 horas sin dormir y yo me quejo estando aquí sentado tirándome 10 horas jugando madre mía pero eso no tiene que ser sano tío eh que le está tocando ese hombre al otro ah vale vale se está fumando un cigarro pero le está tocando la pichuela yo sigo pensando que tenemos que encontrar una llave donde como y cuando no lo sé o sea eh es pastilla de jabón sigo pensando que tenemos que encontrar una llave y que no nos escuche la llave para esta puerta joder he elegido mal la puerta tío a fin estuve más de 10 minutos más de 10 minutos ¿dónde? al ser semana santa la faena se multiplica claro coño y encima es que pero es que no es normal que una persona tenga que estar 30 horas trabajando prácticamente es que es de locos es de locos pero claro es que al final te tientan tío a mí en la fábrica me pasaba igual te decían te viene hasta el día por tanto dinero o demás y hacía sí ¿dónde puede haber la tarjeta tío dónde puede haber una tarjeta tiene una tarjeta ¿Do you have a target? ¡Ay! ¡Hijoputa! ¿Lo llevo debajo? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Mua mierda! ¡La cagué, tío! Tiene que ser una persecución constante esto ¿Habrá que aguantar? Dijiste antes que trabajar mucho Luego tiene su recompensa y que ahí está Pues a mí no me pasa eso El día que encuentre un jerque Y me duele, la chupo los pies ¡Un jerque! ¡Hostia, yo no sé lo que es un jerque! ¡Da igual! Si no es encontrar un jerque Es al final trabajo constante Que hoy, por ejemplo, TutuGamer Este, pues Teniendo un corazón enorme Pero es que eso no dura Siempre, quiero decir, yo hoy puedo decir ¡Uah! ¡Ya está! Dejo de trabajar No Porque primero, uno, estar aquí es trabajar Está, es trabajar Lo pasas bien y, por supuesto, es diferente Pero yo cada día Me machaco un poco la cabeza Para ver qué traigo nuevo No me gusta hacer todos los días Por ejemplo, a la gente Y lo respeto Que hace todos los días Rocket League O todos los días Valorant Lo respeto Pero yo no puedo ¡No puedo! Entonces yo estoy todos los días Machacándome la cabeza En plan ¿Qué traigo? ¿Qué hago nuevo? No, no, no No me tiene que haber metido aquí ¿Y si me escondo? ¡Hostia! Hemos pillado, eh Mira Que se joda A ver ¿Cómo le podríamos hacer la esquivada? Vale, lo hemos dejado bugueado Lo hemos dejado bugueado Acabamos de romper el sistema Vale, ya he encontrado el sistema Error de cálculo Fallo del sistema Más como ciencia ficción Tus seguidos me dieron El límite al cielo Amame o arráncame el corazón Dame razones Para seguir vivo No juegues cómico al rato ¡Ey, tu puta madre! Perdón, perdón Si no te mantengo yo ¡Ay, tonto! No me hagas fregar Yo lo dudé Llevamos Más de ocho años Y seguimos igual Pero como me gusta Sigo Ahí está Esa es Dark Kignum La cosa es Que al final Cada cosa que hagas en la vida No puedes pensar Que va a ser para siempre Pero ni un trabajo De camarero Ni el mejor trabajo Que te puedas encontrar O sea Yo, por ejemplo Cuando entré a la fábrica Pensaba ¡Guau! Es el mejor trabajo Económicamente Que he encontrado Físicamente no ¡Uff! Pero, pero Decía ¡Guau! Esto es un trabajo Donde podría estar Casi que para siempre Luego me di cuenta De que no De que tengo Otras cosas que valoro En la vida Por encima del dinero Y que no me iba a vender ¡Ay, cojonón! Joder Estoy hasta los cojones De este hombre ¿Qué tengo que hacer Para huir de él? ¿Qué tengo que hacer Para que no me pille? ¿Qué tengo que hacer Para hacer? ¿Y si no corro? Ese es el baño Que ya hemos visto Pues claro Si me dijeras Hay una llave Que encontrar Que lo que supongo Que hay que hacer Pero claro Hagamos un confunding Por esto Con lo que se llame Adopt a un parguela Ya ves Ya ves Y yo voy a tu casa Y te cuento cosas Voy allí Y te doy la tabarra ¿Sabes? Te vengo con las historietas De... ¿Tú sabes que... Que la manzana... Por cierto Otra cosa Mira, ¿lo ves? Esto nunca lo había dicho Así como sí que había dicho Lo de que la garganta de Shaggy Es un efecto Mandela Eso de que si lo notara La nuez Es un efecto Mandela Hay una cuestión Que el otro día Me saltó la atención Que era Si fue Eva La que mordió la manzana Porque a eso Si fue Eva La que mordió la manzana Porque a la nuez Se le llama La manzana de Adán ¿No será que a Adán Le pegó un bocado Y se lo quedó aquí? Y haces Vaya Vaya Porque si fue Eva La que mordió la manzana Pues a lo mejor Se le llamaría Manzanas de Adán A las boobies Pero no A la nuez de los hombres Se le llama La manzana de Adán Que supuestamente Se comió Eva Pero claro Una mentira contada A mil veces Se convierte en verdad Boom Eh, eh No ha sido un boom Para que la veréis Cariños Yo me he girado Para pillarla Pero por qué Por qué Por qué tanto No lo entiendo De verdad Ahora mismo Si que me gustaría Saber Algo Algo Ya te cansas Una vez Estando mucho tiempo Dándole tu esfuerzo máximo A todo Quiero decir Todo tiene sus subidas Y bajadas Tú puedes empezar a hacer algo Que te gusta muchísimo Como por ejemplo Lo descubrir rápido Te pones en Twitch Ay, me gusta mucho Jugar a los videojuegos Pero llega un momento En el que te obsesionas Con cosas Y de repente Lo que más te gustaba Acaba siendo Algo que a lo mejor Odias Por momentos Pero es que no está mal Odiar las cosas Ahí está Chester Marathon Just White Hair Espérate aquí ¿Ha dicho? Hijo de puta Y se me esperó aquí Vamos a esperar un ratito aquí A lo mejor pasa el tiempo ¿Qué? ¿Qué me miras así? Coño ¡Ah, no, no, no! ¡Ah! Bien Be alert He hates doors ¿Vale? Creo que he encontrado el punto Perfecto Vale, vamos a esperar aquí un poquito Miren en la cara Dice Yo lo dejé definitivamente Porque no me da la vida Pero yo que tú Seguiría intentándolo No lo estoy intentando Lo estoy haciendo Y al final Intentar el qué Porque quiero decir Tú puedes Tú estás aquí Y yo dentro Dentro que cabe Ya estoy contento Intentar Como mucho puedes intentar Que esto Que a mí me gusta Se acabara convirtiendo realmente En un Bueno Que yo pudiera llegar a tener Ese pequeño sueldo Con el que decir Vale Puedo pagar gastos Puedo pagar cosas Y puedo empezar a pensar Ya en proyectos Porque mientras le dedico Horas a esto Y sigo trabajando Y me puedo permitir Pagar gastos Comida para los animales Y comida para mí Ya no te digo Que me vaya de puta madre Y... No, no, no Lo suficiente como para decir Tengo un trabajo De algo que me gusta Pero claramente No me podría estancar Tampoco ahí Porque querría expandir No expandir en plan El negocio No, no Expandir Todo lo que me gustaría Hacer en plan Coño Si ya me puedo Miniganar la vida Con esto Puedo probar Hacer otras cosas Mientras me minigano La vida con esto Que luego Como cualquier trabajo Dices Me ha salido mal Me ha salido bien He tenido un año De que me he podido Ganar mínimamente La vida Pero Han llegado Otras personas Y... Y se han llevado El público Como acá que dice Porque es otro momento Otro público Y otro todo Por eso Para mí Principalmente Sería también Luego buscar El... Que puedo hacer Con el mundo Del espectáculo Del negocio Y demás Del negocio Del espectáculo De lo que es Los directos Y demás Y como Pues ramificar Algo que empieza Con Twitch Y llevarlo Y llevarlo Pues a... Que yo que sé Me encantaría Actuar en un teatro Me encantaría actuar Me encantaría actuar Punto Y poder llegar A cobrar Por ello O... O directamente Tener un trabajo Que me permitiera El tiempo suficiente Como para poder Dedicarle tiempo A la pasión De actuar O de hacer cositas Y de tal Porque me quiero conocer Y es la movida Hay gente con 18 años Que esto lo tiene claro Y lo hace Yo tengo 32 Y más o menos A los 28 Cuando dije Hemos pillado el bug Hemos pillado el bug A los 28 Cuando dije Tío Algo tiene que cambiar Y antes Mi proyecto era Antes de los 30 Tienes que tener Un trabajo fijo Ya que te dure para siempre Pero es que Cuando tuve ese trabajo Casi fijo Que me podría durar Para siempre Dije Esto va a ser así Para siempre Yo no puedo Soy un culo inquieto Un atrito Un movimiento Y ahora mismo Estoy en una época Donde estoy sentado Pero a mi me encanta El movimiento El día de mañana Si yo por ejemplo Me pudiera permitir Pillarme un 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 internet portátil De esos Como el que tiene Kidi Pues me iría por ahí También a hacer más cosas Porque es en plan Ahora La cámara me obliga A estar aquí Si yo pudiera Coger la cámara Y irnos por ahí El que lo puedo hacer Con el móvil Pero ya me di cuenta Que la Que la imagen Que yo grababa Era un poco basura Que pone 8 habitaciones posibles Eh Baño Front La oficina de enfrente O oficina central Research rooms Habitaciones de archivos Conferencia room Habitación de conferencias Power room La habitación de la luz Y break room La habitación del desayuno ¿No? 8 rooms posibles ¿Para qué? Una Ah vale Tengo que ir a todas ¿Y qué es lo que me va a perseguir ahora? Una Un momento ¿Le puedo enchufar la luz a todo? No, no Hay luz en todos los lados No pierdas tiempo Ya viene Ya viene alguien No, no, no ¿Dónde está sonando la puta? Estamos perdidos No ¿Aquí? No 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 Mierda Estamos perdidos Musical lights Stay in the darkness Come on Vale, corramos Vale, vale Perfecto, perfecto Estamos en otra habitación Ah, esta era una de ellas No Entonces hemos dado una vuelta Que flipa Faltan Faltan más habitaciones Hemos escuchado como tres clings Mierda Mierda Pero ahora no puedo apagar la Vale Vale, vale Estamos jodidos No, jamás Jamás Mierda Estoy dando vueltas En el mismo sitio Tío ¿Qué puerta me he dejado? Ahora leo, eh Perdón ¿Otra vez aquí? No, no, no Mierda ¿Qué? Vamos a morir La habitación de archivos Es la que hace tiempo Que no veo Hola a las estandaluzas Joder Menuda te has pegado ¿No? ¿Cómo estás? ¿Mónica? ¿Todo bien? Espero que sí Aquí estamos Bueno Creo que estamos En la última misión ya Pero Esto da un poco de cojones Porque no Més ? ¿Vendros ? ¿Va P P P P pero que me falta se está acabando el tiempo ¿hay caja o solo suena para tocarme los pies? me falta la de archivos me falta la de archivos la de los archivos ¿dónde está la de los archivos? la de los archivos estamos en zona almacén no, 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 no me la he dejado me la he dejado no, no, no falta la de los archivos archivos, archivos school, school, school archivos, archivos ¿y vamos a jugar Rocket? sí porque me lo ha dicho también Darkiklum de jugar Rocket luego Silas también así que podríamos organizar algo bien chulo en plan unas partiditas juntos separados mezclados todos una orilla de huevos se me acaba el tiempo se me acaba el tiempo tío no, no, no y ya he dado tantas vueltas que no sé dónde estoy pero sé que me falta una habitación o dos por lo menos otra vez aquí así que daré libre del mal pues llevo todo el día con la misma cancioncita en la cabeza y eso que no lo ha escuchado es que llega un momento en el que me pierdo y ya no sé por dónde he pasado por dónde he dejado de pasar por qué la vida es tan cruel y a la vez por qué me gusta tanto vivir no, esto es por dónde hemos salido vamos a ver entonces estamos en el 1 eh, 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 eh por aquí va bien vamos, vamos bien como de tiempo aquí no hay reloj mierda vale, pero aquí no hemos llegado falta una de las habitaciones que está por aquí seguro, 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 seguro no, no, no no me confundas no me confundas otra vez aquí pero qué ocho habitaciones posibles me falta la de conference room no research rooms esa coño, qué susto muchísimas gracias por esa sub para la asista andaluza y yo estoy mareada con este juego cállate, coño que la movida es que yo en más quiero pasármelo de una puta vez no hemos llegado hasta aquí para rendirnos ahora a la siesta o sí hemos llegado hasta aquí para rendirnos no no me digas eso que me rindo pero es que cada vez que entro en las mismas habitaciones hace clink ah, ah cuidao do you like my new friends? me cago en tu puta madre niña me falta la habitación llena de 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 archivadores tío no sé dónde está vamos a ver 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 espérame que no te he podido leer aquí ya hemos venido no joder si hemos venido no puedo con una metralleta de esas tío estoy cansado quiero quiero encontrar la habitación de los archivos esto es por donde hemos salido ahora mismo no pues vamos a probar joder macho pero ya hemos estado aquí no por ahí tampoco era reconstruye Adri reconstruye se uno con los pasillos se uno con los pasillos por aquí ya hemos pasado antes hemos pasado 37.000 veces lo ves pero cada vez que pasamos se nos acaba el tiempo no sé si hay que aguantar no porque no nos persigue nada ni nadie es que mierda que significa que suena la mierda de esa que lo estoy haciendo mal o que lo estoy haciendo bien es que te puedes creer que parece que ha desaparecido la habitación no entiendo me lo he pasado no, no a mí no comprender la verdad pero fuertemente no, no, no tú otra vez no vale escúchame te voy a hacer la misma de antes y me la suda y me la suda y me la suda te voy a hacer la misma de antes y me la pelas fuerte lo que no sé si estoy atascado que tú eres una manca sí, hombre y me dices que eras champions no me creo nada que seas una manca o sea, yo solo quiero saber si estoy haciendo bien o estoy en bucle haciendo todo el rato mal a lo mejor o mejor así he's watching you o sea, que me está vigilando I'm watching you pero qué queréis de mí Sweet acaba de pasar por aquí no, Sweet Jefe no ha pasado todavía por aquí por qué por qué por qué lo dices qué sonido ese que te ha recordado Sweet Jefe me gustaba más el kebab a mí también momentáneamente no me gustaba más pero me he quedado con ganas de hacer el kebab pero necesito pasarme esto vale vale entiendo ¡oh, mierda! ¿por qué he chichado la luz? ¿realmente para qué sirven los puntos de canal? los puntos de canal para esto para estas cosas para darme a mí acojonamientos lo que pasa es que aún tengo que poner un día con por ejemplo esos son los puntos de canal pasan acumulando es para tocar los huevos y básicamente mis puntos de canal que me ha sido yo mismo a mí mismo a ver que me había hablado Mel que parguela no, habías contestado algo que ponía ja, 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 ja y lo has borrado vale ¿alguien sabe qué debemos hacer ahora? eh, la niña, la niña esto es como como el otro entonces tengo que aguantar no, me cago en tu puta madre ¡tu puta madre! es que no sé a qué hora vais a jugar pues en principio si esto nos hace mucho más largo en cuanto acabe esto nos metemos al rocket pero claro, es que he llegado hasta aquí y no sé yo también estoy un poco harto de esto de hecho después de todo este rato te puedo decir que el 1 el 1 me gustó más en este sentido o sea, el principio de este me ha gustado mucho más pero se me está haciendo como quizás las mecánicas más repetitivas vaya cariño vaya shhh mira ¿quieres lo de la gente? ves y enfrentas de tu destino ves y enfrentas de tu destino ah, ahora te tiras para atrás ¿eh? poca vergüenza ya no eres tan valiente ya no eres tan valiente es como la gente en el chat me cogen y encima me matan joder va eh que mañana vuelva a partir yo tampoco puedo jugar mucho que mañana vuelva a partir vale, entonces me estáis hablando me estáis hablando de que todos estáis disponibles para jugar al rocket tanto tutu gamer como la 6 andaluza como barcelona 0 madrid 3 pam 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 tutu gamer silas y la 6 andaluza estáis disponibles para jugar vale me muero una vez más y ya está lo bueno es que se podrá continuar desde desde el punto guardado a lo mejor si aguanto a todas los monstruitos mira ahí está el tiempo hay que aguantar pero que hay que aguantar hasta que ahora retro retro good times with old friends vale esto es que guapo esto es en plan el sistema del último juego pero yo creo que si me quedo aquí no me va a pasar nada vale entonces eso ahora vale la siesta la siesta me ha dicho que me llamaba te llamabas marina perdón o marian habéis visto que un fantasma ha pasado por encima de la caja claro aquí puedes hacer la trampa de la típica madre que cogía una lata y la ponía ahí se ha pirado se ha enfadado y se ha pirado y este solo me va a dejar este solo me va a dejar vale vamos al rocket típico de la típica madre